Estamos haciendo una muestra de escuelas psicológicas, el cual tiene el propósito de que los estudiantes a través de trabajos desarrollados en clase, pues muestren y expliquen a todos los compañeros y a todo el contexto académico lo que desarrollamos dentro de los procesos psicológicos básicos. Tenemos experimentos de percepción, sensación, tenemos alguna muestra de experimentos desde la escuela conductista, también algunos chicos de otras carreras que están tomando la clase de fundamentos de psicología como electiva, pues también aplican sus conocimientos asociados a la psicología. La experiencia la verdad que desde mi condición, no muy difícil, muy difícil porque tú no estás viendo porque entras a unas cajas en las cuales no tienes ninguna información y la sensación es terrible, pero bueno, eso es lo que en realidad pasa con todos nuestros sentidos.